La pregunta es, ¿qué pasa en la red del señor Ruskin Pimentel? Una foto del maestro Johnny Ventura que ya se encuentra con nosotros, gloria de nuestro país. Un amigo querido de este programa y de todo el pueblo dominicano, míralo ahí, ponga la fotito por favor, en años más jóvenes, más hermosos del maestro. Igualito, igualito al caballo mayor, igualito. A mí me une un cariño muy especial porque él es hermano de un gran hermano, Roberto del Castillo. Hermano Roberto del Castillo, un abrazo para ti. Ya está aquí con nosotros en breve. Bueno, Johnny es el hermano menor de Roberto. Sí, el hermano menor. Mira, vamos, en República Dominicana, para traer el tema aquí, se están haciendo, se esperan las pruebas de cuatro personas más con relación al coronavirus. Es decir, ¿dónde se pueden hacer, Ruskin? Se están haciendo las pruebas en un solo laboratorio que ha designado el gobierno dominicano. Bueno, me parece que es el hospital, se me escapa, de Lara, creo que es de Lara, Ramón de Lara. Es de San Susi, el de la Fuerza Aérea. No, no, ahí están llevando la gente, pero el laboratorio para realizarlo. San Isidro, perdón, San Isidro. San Isidro, Ramón de Lara. Me traicionó la... Pero ahí es que se están haciendo las pruebas. De hecho, el colegio médico... Que sea un solo hospital que lo haga. Claro. Porque si viene un brote fuerte... Dios nos libre, Mario. El colegio médico ha dicho que... Ha pedido que descentralicen... Que descentralicen ese proceso. Que distribuyan los kits. Cosa que es correcta. Hay que anticiparse a los acontecimientos. Cosa que es correcta, ¿no? Anoche habló el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una locución por Fox News y a nivel nacional. Se reprodujo esto. Esta es una versión en español de Univision. Vamos a ver. Respondiendo a nosotros con gran velocidad y profesionalismo. Nuestro equipo es el mejor del mundo. Al principio de este brote, nosotros instituimos unas restricciones fuertes sobre China. Y también montamos la primera cuarentena obligada por el gobierno federal en más de 40 años. Declaramos una emergencia de salud pública y emitimos los niveles más altos de... En grandes rasgos, no hay tiempo. Totalmente de acuerdo con... Mira que no estoy de acuerdo con muchas cosas de él. Ahora, aquí se están, Ruki, haciendo el protocolo. No creo. Aquí se están recibiendo los turistas de Italia. Oye, que en Italia, usted... España. Con una foto de Italia. Italia está cerrado ahora mismo. Venecia está cerrado totalmente. Y aquí estamos recibiendo turistas de China, de Italia, de todos los países. Haití, Haití, Haití cerró sus aeropuertos a Italia, a Irán, a Haitán. Bueno, ¿tú sabes lo que pasa? Y el Estado Unidos también. Oigan, ¿qué turismo del carajo? Estamos hablando de vida o muerte. Vamos a quitarnos esa mentalidad mercantilista y política. Esto amerita posiciones extremas, señores. Yo lo vengo diciendo todos los días. Haití cerró los aeropuertos y la frontera. ¿La cerró? No, jamás. No, jamás. Hay que cerrar la frontera también. También, también lo advertimos. Hay que cerrar la frontera y le hago un llamado al ministro de Defensa. Hay que cerrar la frontera. Lo advertimos. Y los aeropuertos tomar todas las medidas del lugar igual que los puertos. Lo advertimos hace algunos días. Pero por lo menos el hecho de que Haití haya cerrado su aeropuerto... La frontera dominicana es un imaginario. Diablo. La frontera dominicana es un pájaro malo. Es un imaginario, eso no existe. Eso tiene un portón aquí, un portón allí. Oye, pero yo digo que le manda una señal, como dice Iván, tomándote esa palabrita que es muy tuya. El hecho de que ellos cierren sus aeropuertos, que no lo hemos hecho nosotros. Por ejemplo, en el caso de Haití, al margen de lo que ocurra en la frontera, yo creo que es importante. Y tiene mucho sentido. Totalmente de acuerdo. Pero los dominicanos, Iván, tenemos que ver y los medios van a tener que jugar un papel importante en esto. Porque hay gente que está diciendo que el gobierno está metiendo miedo con el coronavirus para que la gente no salga a votar. Y otros están diciendo que no están tomando las medidas. No, porque es verdad que lo están diciendo. Yo lo sé. Lo que tú decías ahorita. Esto no es carajo de turismo. Esto no es cuestión de que pierda unos cuantos. O no, ni de política. Esto no es política. Esto es que hay que tomar todas las medidas que sean necesarias. Y si los aeropuertos de este país hay que cerrarlos, los aeropuertos hay que cerrarlos. Amigail, medidas extremas. Si los aeropuertos hay que cerrarlos, pero tenemos que darle la seguridad y la sanidad al pueblo dominicano. Y que digan que es política, que digan lo que quieran, pero vamos a tratar de preservarnos nosotros. Oye, mira, bien, la dinámica económica, claro que está ya resentida, de hecho. Pero, señores, es un asunto de vida o muerte. Es que no se está jugando. Porque uno, hasta que no tiene de frente el asunto, uno no reacciona. Entonces, ¿ustedes saben cuál es la táctica? Anticiparse. Claro. Prevenir. Hace algunos días. Oye, lo estoy advirtiendo desde hace muchos días. Vamos a cerrar los aeropuertos. Olvídense de turistas. No es la economía nada más de República Dominicana, es la economía global. Donald Trump cerró las puertas de Europa. Y si cae en recesión, va a haber dos de reelección para Donald Trump. Vamos a permitir, por favor. Vamos, Roque. Vamos a permitir dar algunos datos, ¿verdad? Son datos. En esta locución que le he puesto del presidente Donald Trump de los Estados Unidos, él ordena un cierre de los aeropuertos y vuelos provenientes de Europa, exceptuando el Reino Unido por... No, pero vamos a que él termine, por favor. Nunca lo dejamos terminar. Es verdad que él se extiende, Roque, pero vamos a dejarlo que termine. Mi amor a Dios. Es una medida que el presidente ha tomado por 30 días. Escuche bien, durante 30 días los vuelos entrantes y salientes de Europa están prohibidos en Estados Unidos, exceptuando los vuelos hacia Reino Unido. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Qué implicaciones tiene esto? La primera implicación que tiene, obviamente, es la económica. Y luego también la implicación política. Hemos dicho, en algunas ocasiones aquí, que ha habido... Sí. Claro. Sí, sí, vamos, vamos allá. Con lo que él está hablando. Sí, vamos allá ahora. Pobre Roque, que es muy sufrido. Vamos allá ahora. Un momento. Pero, ¿quién es? Vamos, vamos, sí, vamos. Vamos con Ramón ahora, dame un momentito. Vamos para que termine, Roque. Vamos con Ramón, Ramón, vamos con usted en un momento, por favor. Sí. Tampoco yo no voy a hablar. Escuchamos, Roque, te escuchamos. Miren, hace algunos días nosotros dijimos sobre las actividades que habían hecho otros gobiernos de potencias mundiales con relación a sus ciudadanos. Eso incluye, por ejemplo, situaciones como estas, que se están viviendo gracias, video, cortesía del listín diario. Esto es, esto es en Italia. Quítale al speaker, mientras tanto. Sí, esto es en Italia. Esto es en Italia, en una localidad, la joven es dominicana, ella dice dónde se encuentra, y lo que se están viendo son ciudades fantasmas. Correcto. En gran parte de potencias mundiales que han tomado unas decisiones que son económicas y políticas. ¿Hay algún tipo de gravedad que potencias mundiales están tomando estas acciones drásticas? Pero nosotros estamos como que nada. Y nosotros como nada. Como que nada, este paisaje. Vamos a ver, entonces tenemos... Aquí tenemos el doctor Cruz, vamos a aprovecharlo. El pueblo está con nosotros. Ahora bien, venimos con el doctor Cruz, vamos a ver Ramón Carmona de Univision. Univision, Ramón Carmona, periodista internacional. La locución del presidente Donald Trump, ya que es un periodista internacional que nos va a dar algunos detalles. Adelante, Ramón. Adelante, Radu. Se cayó. Vamos a aprovechar el doctor Cruz. Los datos que usted tiene sobre el coronavirus. Tiene su micrófono. Lo que se está haciendo, doctor, si se están haciendo las cosas bien o no se están haciendo o faltan por hacer, tenemos que saberlo. Déjame decir algo. El domingo que se hizo el anuncio, hubo una crisis histórica en el país entero. Sí. Y todo el mundo ha dado a buscar una macarilla. Ustedes, nos comunicamos con ustedes y quitamos esa tensión en el país. Ustedes no ven a nadie con macarilla en la calle. Porque no es necesario. Al contrario, esa macarilla cuando usted habla se llena de saliva y de moco. Y se convierte en un reservorio de bacteria. Además, no lo va a proteger porque también le entra por los ojos. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Se han dicho las medidas para evitarlo. Todas las que se han dicho son correctas. Pero son insuficientes. Eso es todo aquí. Yo no comparto eso porque usted contamina el área. Lo más importante es no llevarse las manos a la boca, a la nariz y a los ojos. Así es. Porque usted se le abra las manos ahora mismo y la pone aquí y ya se contaminó. El médico se contamina con el testocopio, con el espimo, con la bata, con el escritorio, con el llavín de la puerta. Entonces, aunque se le abra las manos cada tres segundos, como quiera está infectado. Lo correcto es no llevarse las manos a la boca, a la nariz y acá. Y el que está enfermo que tenga educación, usted no tiene derecho a toser delante de la gente. No es tornude, no es tornude y me es un sitio cerrado. Además, si usted va a estos lugares, tampoco comparto que hay ningún pañuelito y tornude delante de la gente. No. Si usted va a estos lugares, aléjese y échese para el rincón. Porque el virus cae cerca. Otra cosa. A los dueños de clínicas, a todos los que tienen un lugar cerrado. En mi clínica, las emergencias están totalmente abiertas. Prohibido prender aire. Con todas las ventanas afuera abiertas. ¿Por qué? Porque el virus se multiplica, dura más tiempo vivo en un tiempo frío. Con el perdón, doctor. Tenemos a Carmona. Gracias. Buen apunte del doctor. Carmona de Univisión. Vamos a ver, vamos a prender esto. Sí, adelante, Carmona. Una noticia que está en el mundo rodando ahora mismo es dos noticias. El presidente Trump pide al Comité Olímpico y a Japón que suspendan los Juegos Olímpicos por un año. Bueno. Y segundo, el jefe de prensa del presidente de Brasil, Bolsonaro, dijo positivo hoy en Brasil del coronavirus. Y él sale una foto con una escena, abrazó con Trump y Mike Pence. ¡Oh, mi Dios! Y si preguntan... Es decir que la situación está difícil en Washington. Y dijo otro bachabolista de la NBA, dijo positivo, que dio tallas. Se dijo que Tom Hanks, Iván, que le preguntó a la esposa. Lo juro de la NBA. Carmona, ¿tienes información? Tienes con información de confirmación de Tom Hanks y la esposa. Sí, sí, eso está confirmado. Ellos mismos lo confirmaron. Por las redes, sí. Ramón, ¿dónde usted se encuentra, Ramón? No, no, yo tengo aquí en Santo Domingo. Ah, perdón. Oye, no, oye, al pueblo dominicano. Que este programa lo oyen mucho. Llévense lo que dicen, lo que están hablando de salud pública, los doctores. Porque hay que cuidarnos. Veo mucha gente muy light aquí. Y ya es el peligro número uno en el mundo entero. Tenemos que cuidarnos. Los dominicanos no les gusta cuidarnos hasta que no les llegue lo que les llegue. Es así, gracias a Carmona. Gracias. De hecho, eso está confirmado, Chante, porque hay que tener cuidado. El periódico de CDN acaba de publicar que muere el presidente del Colegio Médico de Italia por coronavirus. Muere. ¿Qué edad tenía? ¿Qué edad tenía, Chante? El medio CDN acaba de publicar su cuenta de que muere el presidente del Colegio Médico de la Ciudad de Italia por coronavirus. Bien, estamos preguntando, ¿la edad está ahí? No, bien. Pero ojalá que no hagamos la pregunta, porque una vida es una vida. Yo he escuchado mucha gente decir, no, porque lo de 80 años, lo de 90, pero esos son seres humanos también. Amigail, es un asunto de estadística, cualquiera que muera. No, 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 no solo eso. Exactamente. Lamentable. No solo eso, Iván, también es un asunto de la población vulnerable. Y creo uno lo puede decir. Pero qué importante que toquen ese tema. Yo pienso que salud pública debe orientar a la población, especialmente que toda persona mayor, que tenga una condición previa, vaya y se chequee al médico aunque no tenga nada, que se controle su diabetes, que si tiene problemas cardíacos que se controle. Esas son las personas más vulnerables y deben asistir a su médico en este momento. Mire, no en este momento. Todo el que me conoce sabe que yo soy obsesivo. O sea, lavándome la mano, yo tengo mi cosa de higiene en el vehículo. O sea, no permito que estornuden en sitios cerrados. O sea, hay gente en un carro cerrado que te estornudan y no pasa nada. Hay que cambiar la manera de saludarse. Pero que no estornude. Es disciplina. Saliendo para todos esta costumbre diaria del dominicano, como tú observo en el estudio, a mi amigo Leo Banca. Candidato a diputado por venir por el Partido Revolucionario Dominicano, Leo Banca. Gracias por acompañarnos. En breve, Johnny.